¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es un delicioso atol de plátano o atole de plátano macho como le conocemos en México. De verdad súper rico y además con muy poquitos ingredientes. Recuerda que la lista completa de ellos te las dejaré al final del vídeo. Para comenzar con el proceso de esta receta vamos a poner el agua que son unos dos litros de agua a fuego medio alto. Vamos a ponerle ahí la varita de canela y opcional dos pimientas gordas. Puedes ponerle hasta cuatro si es que te gusta mucho. Vamos a dejarlo a que comience ahí a hervir o a que se caliente. Aquí tengo los plátanos. Son cuatro plátanos. Vamos a quitarle las puntitas. Es importante que los plátanos estén maduros pero no aguados. Tienen que estar firmes. Así con la cascarita negra es muchísimo mejor pero que no estén aguados. También cuida de estos plátanos que muchas veces están ya bien negritos pero súper duros. Esos no nos van a servir. Ya que estén de esta forma vamos a ponerlos así con todo y cáscara. Como pudiste ver yo les hago un corte a lo largo para que al momento de que estos se cosan se puedan abrir. Y muchísimo mejor no se vayan a brotar por las puntas. Vamos a dejarlos ahí a que hiervan. Van a tardar en cocerse de unos 15 a 20 minutos dependiendo qué tan maduros estén. En mi caso duraron 20 minutos. Quiero que veas. Le insertamos un tenedor y este sale fácilmente. Vamos a sacarlos con mucho cuidado. El agua simplemente vamos a reducir el fuego a fuego bajo porque vamos a regresar a ella. Entonces vamos a sacar todos estos plátanos con mucho cuidado y después de esto vamos a irle quitando la cáscara con mucho cuidado. Obviamente vamos a tener cuidado porque están súper calientes. Ya que estén de esta forma vamos a ponerlos en el vaso de nuestra licuadora y también ahí vamos a ponerle un poquito del agua con la cual se estaban hirviendo. Puede ser una taza a dos tazas dependiendo qué tanto tú veas que necesita para que se puedan licuar. Esto va a depender igualmente de lo maduros que estaban los plátanos. Vamos a llevarlos a licuar. Yo te sugiero siempre que le quites la tapita o el taponcito de la licuadora para que no vaya a explotar. Antes de que vaciemos lo que licuamos vamos a quitarle toda esta espuma que queda en la parte de arriba. Esto no se ve bien así es que lo vamos a quitar y ya que terminemos ya ahora sí vamos a vaciar todo lo que hemos licuado. Yo aquí voy a agarrar un poquito de esta misma jugo o agua o té vendría siendo de estos mismos plátanos donde se estuvieron cociendo para limpiar el vaso de la licuadora. Pero también agrego una taza extra de agua para limpiar finalmente al máximo mi licuadora porque obviamente no quiero desperdiciar nada de esos plátanos que hemos licuado. Vamos a revolver todo esto perfectamente bien para que nuestro plátano se pueda combinar muy bien con el agua. Vamos a revolver todo esto y después ya que lo tengamos de esta forma vamos a agregar nuestra azúcar y vamos a revolver para que esta se disuelva muy bien. Recuerda que la cantidad de azúcar que yo te pongo en la lista de ingredientes va a ser opcional. Tú puedes agregar más o menos dependiendo qué tanto te gusta el azúcar y también se puede sustituir por stevia o splenda dependiendo lo que tú consumas. Aquí lo que agregué fue sal es un cuartito de cucharadita. Esto nos va a ayudar también a potencializar los sabores. Aquí yo lo probé así es que estaba perfecto pero tú también pruébalo y le puedes rectificar de sazón. Aquí lo único que nos hace falta esperar es a que comience a hervir. Quiero que notes la textura que tiene hasta el momento. Tiene muy buena textura al momento de que comience a hervir todavía va a espesar un poquito más. Tú pudieras agregarle un poquito más de agua si lo deseas. Esta es la cantidad de agua que a mí me gusta pero hay veces que depende mucho de los plátanos. La pectina que tiene la cáscara nos ayuda a espesar. Es por eso que no estamos utilizando maicena o fécula de maíz para esta receta. Entonces esto va a espesar todavía al momento de que comience a enfriarse. Espesa un poco más. Tómalo en cuenta. Así es que si tú lo quisieras más espeso de esto que lo estás viendo en este momento. Pudieras tú agregarle un poquito de maicena extra. Si tú lo quieres diluida en un poquito de agua. Lo agregas antes de que comience a hervir y ya sería todo. Esta es la textura que a mí me gusta. Siento que es la textura perfecta de un atol o un atole. Que es entre espesa y todavía líquida. Siento yo que queda perfecto. Aquí le agrego un poquito de canela simplemente para servir. Y de verdad está súper rico. Súper aromático. Y de verdad con muy poquitos ingredientes. Esta receta como lo pudiste ver no lleva nada de leche. Hay otras recetas que llevan leche. Si las quieres ver más adelante déjamelo saber aquí en comentarios para subirlas próximamente. Pero esta es una receta que me encanta. Es una receta basada en el país de mi esposo que es Guatemala. Por eso aquí te presento unas deliciosas champurradas. Estas recetas de champurradas ya las tengo en el canal. Te las voy a dejar aquí en las tarjetitas por si te interesa esa receta. Es un delicioso pan tostado típico de allá. Muy muy fácil de hacer también por si lo quieres hacer. Y ya aquí nada más sería cuestión de disfrutar. Recuerda entonces que si haces esta o cualquier otra receta del canal. Me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla. Y abajito en la cajita de información siempre te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer video que ves en mi canal. Mi nombre es Lizzy y subo videos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar la campanita que está a un lado dando doble clic. Para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este video si es que te ha gustado. Comentando algo aquí en la cajita de comentarios aquí abajito. Y compartiendo esta receta con las personas que tú creas que les pueda gustar. O servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye. ¡Gracias! Chau.